La representación va a comenzar. Les recordamos que está prohibido el uso de cámaras y videocámaras con film flash, así como la grabación total o parcial del espectáculo. Rogamos a Pai en sus teléfonos móviles y las alarmas de tope nantes. Disfruten del espectáculo. La comunidad de Madrid les da la bienvenida al Festival de Suma Flamenca. Disfruten de la actuación. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.